Este es un encuentro de capacitación para las supervisoras de nivel inicial de la provincia. Nosotros estamos cerrando este año un proyecto de tres años que comenzamos en el 2017 para capacitar a todas las maestras de nivel inicial de salas de escuelas rurales. Algunas son anexas a jardines y otras son anexas a escuelas primarias. Capacitamos a todas las maestras jardineras que trabajan en el sector rural a partir de dos contenidos importantes para nosotros y para el nivel de acuerdo a la normativa. Uno tiene que ver con el juego en el nivel inicial, el juego como un contenido social que queremos recuperar e instalar en las escuelas. Y el segundo es un proyecto integral didáctico para las zonas rurales. Hay un acuerdo con UNICEF, hace ya un tiempo la provincia viene formando este acuerdo y dentro de ese acuerdo hay una capacitación precisamente para el nivel inicial dentro del marco de la ruralidad. En ese marco, capacitación lo que hace es reconocer ese trayecto que hacen las docentes del nivel en un reconocimiento de certificación, que es la primera vez que vamos a certificar desde la dirección de capacitación de la provincia un trayecto. Más allá de la formación en servicio, porque en general los docentes de la provincia tienen su puntaje por capacitación dentro de los tres puntos de la formación en servicio. Esta vez, esta capacitación que reciben a través de UNICEF va a tener puntaje por fuera de la capacitación en servicio. Así que mañana pasado, cuando estas docentes concursen, van a poder acreditar esta certificación como un puntaje más. En mi caso participé del tramo 2 el año anterior y acompañaba a las docentes de la zona rural de General San Martín, las localidades vecinas, colonias unidas y también en ese momento participaron junto a nosotros de la subregional sexta de Pampa del Indio. ¿Por qué es tan importante que se realicen estas capacitaciones para docentes? En principio porque la zona rural o las docentes que se desempeñan en la zona rural muy pocas veces les ofrecieron una capacitación específica. y esta en realidad es específica para las docentes que atienden la zona rural porque está situada, el equipo recorre la zona, hace un diagnóstico y acompañan todas las actividades que programan luego las maestras jardineras. ¿Por qué es tan importante que se realicen las docentes que se desempeñan en 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 las